Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo de conferencias de la dirección del Programa de Economía y Negocios Internacionales y el Programa de Economía, en alianza con los grupos estudiantiles de CONI, Ecopoli, PNADECO, Capítulo y CECI, y el grupo honorífico Beta Gamma Sigma de nuestra acreditación internacional, AACSB, como una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. El objetivo con este ciclo de conferencias para los estudiantes activos y egresados de la Universidad de ICESI, pues es que básicamente se enteren de los distintos campos de acción que como profesionales se pueden desempeñar, claramente acorde con sus preferencias y oportunidades, y también pues a los que aún no hacen parte de nuestra comunidad, los invitamos a que se unan y sigan participando en estos espacios académicos y empresariales de actualización frente a las nuevas tendencias. Los invitamos a consultar nuestra página web www.icesi.edu.co y en nuestras redes sociales como Universidad de ICESI. Yo soy Magali Herrera, directora de los programas de Economía y les doy la bienvenida a la Universidad de ICESI. El día de hoy contamos con la fortuna de tener aquí a Mauricio Duarte. Hoy hablaremos de tres lecciones de e-commerce de consumo masivo, donde conocerán qué es e-commerce, cómo es trabajar en e-commerce, qué es realizar una estrategia omnicanal, ventajas y desventajas de vender e-commerce. Mauricio, ya cometí un error porque tu apellido es Durán. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Bienvenido. No, muchas gracias Magali por la invitación y bienvenidos a todos. La verdad, pues yo soy egresado de ICESI y súper feliz siempre de tener la oportunidad de volver a la universidad. Gracias. Bueno. Bueno, quiero contarles un poco sobre la trayectoria de nuestro invitado, Mauricio Durán Núñez, es cabeza de e-commerce México y Centroamérica en RECIT. Es egresado, como él bien lo dijo, de nuestro programa de economía y negocios internacionales, con nueve años de experiencia en industrias de bienes de consumo masivo, industrias OTS, OTC, liderando equipos multiculturales, pues en diferentes mercados en Latinoamérica y desarrollando e-commerce, de lo que nos vino a hablar, para convertirlo en uno de los canales más estratégicos y relevantes dentro de la organización. RECIT, por su parte, la empresa donde trabaja Mauricio, es una compañía multinacional inglesa fundada en 1819, con presencia en cerca de 200 países, dedicada a la producción de bienes de consumo masivo en distintos segmentos para el cuidado del hogar, cuidado personal y nutrición. Con un amplio portafolio y reconocidas marcas en sus diferentes segmentos. No voy a entrar en las marcas porque va a sonar como propaganda, Mauricio. Y nuevamente te doy la bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Adelante. Muchas gracias, Magali. Bueno, les traje una presentación que quisiera compartir con ustedes. Y son tres lecciones de e-commerce en consumo masivo. Resulta que, pues bueno, e-commerce ha tenido un crecimiento impresionante entre todas las compañías y parte de eso viene de la pandemia. Sin embargo, este es un viaje y realmente cuando hablamos de consumo masivo hablamos de productos que ustedes pueden encontrar en los supermercados y hay diferentes categorías. Entonces, consumo masivo es muy, cuando ustedes estén leyendo algo y vean las siglas de FMCG, Fast Moving Consumer Goods, son todas esas compañías. Entonces, donde entra Colgate, donde entra Pepsi, donde entra Reiki, donde entra Procter & Gamble. Todo este tipo de compañías hacen parte de consumo masivo y realmente este es un viaje que empieza como si estuvieramos yendo al espacio. Entonces, les doy la bienvenida y les cuento también quién soy yo. Yo soy egresado de la Universidad ICESI. Mi código es 071-6040, entonces ya podrán hacer las cuentas. Y les cuento un poco cuál ha sido mi trayectoria en Reiki. En Reiki, yo empecé en el año 2012. Empecé como practicante de mercadeo OTC. OTC son todos los medicamentos que se venden. OTC significa over the counter, que son todos los medicamentos que se venden sin prescripción médica. Luego estuve en Inteligencia de Ventas, analizando un poco la información y colaborando con el área de ventas para procesar los datos. En el 2013, también después pasé al área de planeación financiera y finanzas comerciales, donde tenía responsabilidad Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, que era el Pacto Andino. Luego en el 2014, pasé a otra área que es la de Category Management para Colombia y Ecuador. Y esta área es lo que se encarga cuando ustedes llegan a un punto de venta y ven todos los productos exhibidos. Hay una razón en por qué hay unos a la izquierda, por qué hay unos a la derecha, por qué hay unos arriba y otros abajo. Y eso es lo que se encarga de Category Management, es administrar las categorías y desarrollarlas. Luego pasé a ser el jefe del canal digital para el Pacto Andino. Y acá veía dos cosas, una al canal digital de ventas, pero también toda la pauta que teníamos en redes sociales. Y a partir del 2019, dedicado a e-commerce y lo que significa e-commerce. Y ya lo vamos a ver. Y a partir del 2020, en plena pandemia, me ofrecieron la oportunidad de venir a México, que es donde estoy en este momento, para liderar un clúster que nosotros llamamos CAMEX, que es México y Centroamérica, donde está México, Panamá, Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, yo les puedo decir con seguridad que e-commerce es parecido en algunos ámbitos en todos los países, pero también muy diferente y eso tiene que ver mucho con cómo se hace ese desarrollo. Entonces, tres cosas que quiero que se lleven hoy, que entiendan qué es e-commerce, algunas ventajas y desventajas, y algo que también van a empezar a escuchar mucho. Y seguro cuando estén haciendo la práctica, va a estar esta palabra y es omnicanal. Entonces, pregunten lo que quieran, las dudas que tengan. Acá tenemos una hora, yo les podría hablar durante horas, pero voy a tratar de que se lleguen los mensajes, los mensajes CLASS. Entonces, para empezar, me gustaría que se me tiran acá a Menti y escribieran para ustedes qué es e-commerce en una palabra. Ahí está el código QR, también está la dirección, o pueden estar en el celular, lo escanean, si no pueden ingresar a Menti y ponen el código que está ahí, que es el 4354-6836. Se va a cambiar a Menti. Voy a poner el código. Voy a poner el código. Voy a poner el código. Entonces, ya vemos unas respuestas. En marketing, negocios por internet, globalización, oportunidad, marketing, comercio, vender productos en internet, comercio electrónico, comercio electrónico, conexión, rápido, innovación. Ok, creo que las que más se están repitiendo, entonces, comercio electrónico, internet, innovación, marketing y comercio. Listo. Entonces, es eso. Y yo les traigo un ejemplo. Yo creo que acá todos hemos comido pizza al menos una vez en la vida. ¿Cómo ordenamos nosotros una pizza? Desde 1960, cuando se fundó Dóminos, digamos que la opción que tenían las personas era asistir a un local y hacían el pedido. Mientras hacían la fila, les tomaban el pedido, todo, más o menos 20 minutos. Luego empezó por teléfono. Entonces, nació el teléfono en los 90. Ya entonces, una llamada, mientras esperábamos la operadora, nos atendían. Podrían somar el pedido, 15 minutos. Hoy nos ahorramos ya 5 minutos. Luego, en el 2007, lanzaron la aplicación de Dóminos, en donde entrábamos y solo con 5 clics, ya podíamos ordenar una pizza. Y uno podría decir, bueno, alguno de estos desapareció. No, todos son opciones. Y podría ser más rápido. Los invito a que vean este video conmigo. No, todos son opciones. Entonces, todas las personas, con solo mandar un Twitter con un icono de pizza, ya reseñé la pizza que tenían predeterminada. Entonces, si en esta evolución es de 20 minutos a 15, a 4 y a 5 segundos en el 2015. Hay muchas otras formas de hacerlo. Pero, lo que sí es cierto, y les decía ahora, es que todos los canales siguen estando vivos. Todavía tenemos las mismas opciones para comprar, pero que han ido evolucionando poco a poco. Entonces, nosotros hoy vemos, cuando hablamos de e-commerce, es comercio electrónico. Y dentro de e-commerce, nosotros hablamos de dos áreas. Una área, que es el área de ventas, donde el área de ventas se encarga de gestionar todos esos canales de venta, donde ya vamos a ver cuáles son. Y las otras son el área de performance marketing. Y a diferencia de marketing, marketing se encarga de posicionar las marcas en los diferentes canales. Y se encarga más de que conozcan la marca. El área de performance marketing, y esto es algo que se está en desarrollo en pocas empresas, requiere es una. Performance marketing se encarga de hacer que las personas realmente compren los productos en los retailers o en los socios comerciales que nosotros estamos más interesados. Pero todo esto ha sido un proceso. Y quizás ustedes, cuando ya empezaron a utilizar el correo electrónico y las redes sociales, es algo muy común hoy en día que a nadie se le hace raro. Pero anteriormente las personas envían, eran cartas que podían tardar meses en llegar. La segunda fase es cuando empezamos a comprar tiquetes y empezamos a hacer todo lo de los bancos por internet. Y antes no era así. Antes había una agencia de viajes y era confiable porque yo sabía que si algo pasaba, había alguien ahí que me iba a responder por lo que yo compraba. Igual el banco. Si ustedes ven, todavía hay filas en los bancos y hay procesos que se tienen que hacer todavía presenciales. Pero antes eso era lo normal. Y ahora nos parece súper común entrar a las aplicaciones de los bancos y realizar los movimientos. La tercera fase es empezar a comprar tecnología, libros y entretenimiento. Y eso es algo que, y lo vemos también, por ejemplo, con Netflix, con Amazon Prime Video y con las diferentes plataformas. Pues antes íbamos a cine, ahora a veces pagamos una película para verla por internet. Y esto es algo que se revolucionaba y que sobre todo se aceleró en la pandemia. Entonces fase 1, 2 y 3 es algo que ya tenemos muy adaptado, que ya está arraigado a nuestra cultura y nuestro día a día. Sin embargo, la fase 4, que es comprar ropa, donde comprar productos de belleza, es algo que toma un poco más de tiempo. Y ahí es donde entra toda la parte de consumo masivo, que es la última fase. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de consumo masivo, pues realmente acá e-commerce es como el más demorado en arrancar sobre este desarrollo. Hoy definitivamente nos cambió y nos cambió la vida. Y recuerdo el año pasado cuando tuvimos que estar desde marzo casi que hasta junio, julio, en un encierro casi que total. Y uno podría decir, el e-commerce ha tenido un crecimiento exponencial. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el país que creen que tiene la mayor penetración de consumo masivo para e-commerce en el mundo? Creo que muchos coincidirían con pensar en Estados Unidos, pero resulta que no. El país más evolucionado en consumo masivo es el sur de Corea, seguido por China, después Inglaterra, después Francia. Y de quinto lugar, Estados Unidos. Los países de Latinoamérica, Colombia tiene menos del 1%, son más o menos en el 0.7%. Un Brasil está en el 1% y un México en Centroamérica es más pequeño. Y es curioso porque en México, por ejemplo, tenemos todos los grandes jugadores. Tenemos Walmart, tenemos Mercado Libre, que es el marketplace más grande de Latinoamérica. Tenemos Amazon y otros grandes jugadores que están acá. Sin embargo, hay diferentes barreras con las que se pueden encontrar y tiene que ver con la confianza de los consumidores. Primero, en la banca. Y segundo, en las empresas. Y todas esas experiencias van sumando poco a poco y resultan en cómo se desarrolla el mercado. Entonces, la penetración es baja. Si ustedes buscan internet para la penetración de e-commerce, probablemente van a haber números más grandes. Y la penetración se mide con el número de personas sobre el total de la población que están accediendo a la compra de productos en línea. ¿Listo? Entonces, hay diferentes opciones para comprar. Y sí, es comercio electrónico y es innovación. Y es como sacamos provecho de esos sistemas que ya están disponibles. Hay sistemas y cuando estamos en e-commerce tenemos que pensar en desarrollar los productos o las plataformas para cada uno. Si las personas los van a ver en el computador, si los van a ver en un celular de Apple, si los van a ver en un celular de Android. Y diferentes métodos. Entonces, ¿es ideal desarrollar una aplicación? No siempre. La página web, no siempre. Porque también puedo unirme con otros partners como Rappi, como Domicilios, como Corner Shop. O también vender a través de Google, de Facebook, de Instagram, por WhatsApp. Hay muchas formas en las que las podemos llegar a vender. Pero cuando hablamos de e-commerce en consumo masivo, hay cuatro canales, particularmente cuando hablamos de distribución hacia el consumidor. Esto es como nosotros le podemos llegar al consumidor final. Entonces, el primero, para que sepan, se llama e-grocery o también llamado brick and click. Y como su nombre en inglés lo dice, brick and click es los que tienen un ladrillo y también tienen un click que es la página virtual. Entonces, además de vender físico, venden online y esto es un éxito, un carulla, el costo, la rebaja, forma todo. ¿Listo? Los otros son los marketplaces. Marketplaces, hagan de cuenta como un centro comercial virtual. Entonces, cualquier vendedor puede pautar poner su producto allí y también tienen modelos de los que ellos almacenan en su ovega. Esto es un mercado libre o Amazon. Los dos funcionan de la misma manera. El tercer grupo son los que son llamados on demand, on last mile, entregas de última milla. Y estas son plataformas que lo que hacen es tomar el producto de los puntos de venta y llevarlos a la casa del consumidor. Entonces, acá, digamos que en el primero, el inventario que está disponible, los productos que ustedes pueden encontrar son los que estén en el punto de venta de donde se está basteciendo. En los marketplaces yo puedo tener una bodega con todos los productos almacenados y si ustedes se meten a la página, tengo cobertura nacional. El last mile y on demand también va a estar georreferenciado por donde ustedes se encuentren. Y finalmente tenemos los pure players y estos pure players son los que ven exclusivamente online, que no tienen puntos de venta físicos. Y en donde ellos son los que controlan totalmente el inventario y no hay unos vendedores que lleguen a vender dentro de su plataforma, a diferencia de los marketplaces. Entonces, esos son los cuatro modelos que tenemos y los cuatro modelos llegan a ser muy diferentes. Por lo que les digo, depende de cómo yo controlo el inventario. Lo primero que yo necesito es asegurar que el producto esté disponible para el consumidor y ya luego voy con otro tipo de cosas para asegurar que yo voy a ganar. Entonces, hasta ahí es como muy rápido de qué es e-commerce y cuál es como el rol que tengo yo y que tiene mi equipo para posicionar nuestras marcas y que sean elegidas por los consumidores. Y eso trae ventajas y desventajas. Así como en la foto, pues podemos estar en el espacio y súper cool y llevar la comida y tiene cero gravedad. Pero yo no he estado, pero sí me imagino que tiene, debe tener ciertas complicaciones y ciertas cosas que no son tan buenas. Entonces, así mismo e-commerce. Entonces, cuando decía marketing, acá hay una parte importante y es hay labores que son de marketing y hay labores que son de e-commerce. Entonces, marketing se encarga de posicionar las marcas, pero cuando yo posiciono las marcas y hago una pauta en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, no necesariamente estoy haciendo e-commerce. Estoy posicionando mi marca para que me compren en cualquier canal y es que al final todo tiene que ver. Si yo veo una pauta en Amazon, puede que lo vea, me interese y yo lo compré en ese momento, pero después lo voy a comprar en éxito, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a definir qué mensaje les vamos a comunicar? Pues lo primero, y es como un embudo. Entonces, este embudo que se llama el Path to Purchase o el camino de la compra, empieza con una tapa de awareness, que es dar a conocer. Es como, por ejemplo, quiero unos pantalones. Entonces, yo busco pantalones y qué conceptos hay, cuáles son las diferentes opciones. Y probablemente lo que yo voy a ver es a Google o voy a decirle a mis amigos que me digan cuáles son los que están de moda. Segundo, cuando yo ya muestro un interés y ya sé cuáles son los que quiero, más o menos cuál es el estilo, pues ahí ya lo empiezo a buscar. ¿Qué son los estilos que están disponibles? Entonces, los que son pegados, los que son anchos, los que tienen tiro alto, los que tienen tiro bajo, escaderados, etc. Y hago una selección de los sitios que están ofreciendo eso que yo tengo, qué quiero. Entonces, yo empiezo a desear, listo, entonces, ¿cuál es el mejor estilo para mí? Entonces, ahí ya empiezo a comparar, bueno, cómo le queda, cómo me queda, cómo me quedaría a mí, cuáles son los comentarios, qué es lo que están diciendo las personas. Y finalmente me voy a la acción, que es dónde lo voy a comprar y ya busco cuál es el mejor precio. Y con el que me lo entregue en el tiempo más corto. Entonces, diferencia marketing, marketing se va a enfocar en estos tres primeros y el equipo de performance marketing, que es el que está dentro de e-commerce, va a ir más hacia la acción. Y eso es como yo logro que las personas que ya vieron todo esto, que han sido impactadas de alguna u otra forma, pues vayan a la acción y compren el producto. Y así es como funciona más o menos el ecosistema de marketing y diferenciando también los mensajes que se tienen. Ahora, me imagino los que ya, los que ya vieron las materias de marketing es, las han hablado de las cuatro PES, presencia, precio, promoción y plazo. Entonces, presencia, te voy a asegurar que el producto esté. En e-commerce nosotros hablamos de las cinco PES. Igual que en el punto de venta, lo primero que yo tengo que garantizar es que esté disponible. Si el producto está disponible, yo lo voy a ver en la plataforma. Y acá lo curioso es que si yo tengo una unidad en el punto de venta, no lo voy a ver disponible online. ¿Por qué? Porque hay unos mínimos. Porque también si las personas van al punto de venta a comprar lo que van a seguir, pues no lo van a tener disponible. Y pues van a ser una mala pasada y no van a tener una buena experiencia. Segundo, es el precio que usualmente es el mismo que yo veo en el punto de venta o que lo veo en la plataforma. Con la diferencia que yo en online puedo reaccionar mucho más rápido. Yo puedo tener un descuento, puedo tener una alianza que no necesariamente se va reflejada en el punto de venta, pero sí en e-commerce. Lo tercero son las promociones y a veces puedo tener una estrategia en mi canal y eso es, me adelanto, reflejar lo que está en el punto de venta, en la publicidad y en todo lado que comuniquemos lo mismo. Y esto es una parte importante, que la diferencia de los puntos de venta es que podemos ser mucho más rápidos. La plaza es donde estamos exhibidos y en e-commerce, si bien acá en el punto de venta nosotros buscamos tener un espacio más grande, en e-commerce necesitamos estar ubicados desde las primeras posiciones. Porque si yo hago una búsqueda como, por ejemplo, de un desmanchador, yo voy a comprar los que estén en las primeras cinco, máximo diez posiciones. Si hay 45 productos, nadie va a bajar hasta el último ítem para encontrarlo. Entonces, esa es la forma como nosotros empezamos a ganar. Y finalmente, el material POP, y ese material POP es yo cómo le comunico al consumidor los beneficios de mi producto. Porque a diferencia de cuando están en el punto de venta, en donde yo lo puedo coger, lo puedo mirar, puedo leer todo, pues acá está haciendo una compra virtual. Tenemos que darle la información suficiente para que lo tenga. Entonces, es una tarea que no es tan fácil. Si nosotros vemos, esta es una exhibición en un punto de venta. Y acá lo que buscamos es ganar espacios. Ustedes ven aquí están todos estos ítems repetidos, repetidos, repetidos. ¿Por qué? Porque son parte de los más vendidos. Aquí, como uno de los principios de Category Management, es que estén a la altura de los ojos. Los que siempre ustedes ven acá son los más vendidos y los que se quieren impulsar. En estas dos góndolas y los tamaños más pesados, pues van a ir acá abajo, porque por ergonomía, por el cargue que se tiene y diferentes variables. Bueno, yo estoy en e-commerce y yo entro a esta categoría. Yo no lo voy a ver así. Yo lo que voy a ver es un producto de estos, uno de estos, uno de estos. Y el pesado puede ir de primero y al final lo que yo, dependiendo del objetivo que se tenga, pues lo voy a organizar. Pero aquí las posiciones no van a ser en términos de espacio en la góndola, sino en posiciones de en qué orden aparece y eso es lo que va a ganar. En algunos puntos de venta y en diferentes categorías, ustedes se pueden encontrar mensajes como este, potencializador del lavado, quita manchas o góndolas educativas. Esto en el punto de venta, pues es más complejo porque nos toca desarrollar el material, que se apruebe, que lo implementen, que se haga seguimiento, que no se desgaste. En e-commerce lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos y qué es importante? En e-commerce para ganar, lo primero que se necesita, y esto es para cualquier tipo de producto, todo lo que les voy a contar. El ejemplo es de Amazon, que es la página más completa, pero ya depende también de cuáles son las capacidades que tiene cada una de las plataformas disponibles para ofrecer. Pero la más completa va a ser primero el nombre. Y el nombre, ¿qué es lo que debe tener? Pues debe tener palabras claves. Ya sabemos que acá, Lysol, es la palabra que estamos buscando, la marca es la que va primero, cuál es la presentación, que es aerosol, cuál es la fragancia que se tiene y cuál es el tamaño. Entonces, esto tiene que estar. Para las personas también, y con ustedes como consumidores y como compradores, pues cuál es el formato, cuál es la marca, cuál es el peso que se tiene. Cuál es la descripción y qué se puede decir de este artículo. Y las palabras que estén acá son esas palabras claves que al final también me van a ayudar dentro del algoritmo para yo posicionarme en las primeras posiciones y que la gente me encuentre. Lo cuarto es la imagen. ¿Cuál es el producto que van a encontrar? Lo quinto es, son imágenes secundarias que acompañen a esta primaria. Entonces, yo por qué debería comprar ese producto, si es superior o no superior, dónde lo puedo usar, cómo lo debo usar. Sexto, acá tienen algo y es compra y ahorra y es que se puedan suscribir para que les llegue de forma recorrente. Entonces, por ejemplo, quiero que me llegue una unidad y me la entreguen cada mes. Y por último, pues ofrecer y mostrar las diferentes opciones de portafolio, que es para lograr una compra complementaria. Todos estos sistemas que están acá, de alguna u otra forma, algunos cuando son posibles, se ven y se puede ver en Éxito, se puede ver en Jumbo, se puede ver en Rapi, se puede ver en Corner Shop. Unos más que otros, pero al final toda esa es la información que desde una empresa como Reqit y administrando una marca como la Isol tenemos que tener. Y tenemos que tener disponible para poder asegurar que nuestra marca salga de primera y tengamos esa relevancia. Eso entra también en cómo va a ser esa activación correcta. Cuando yo tengo, yo voy a un punto de venta, por ejemplo, cuando hablamos de una punta, una punta de góndola, pues tenemos la información. Entonces sabemos cuando nosotros le vendemos al cliente, los que estamos en ventas. Entonces, ok, ¿cuál es el carga? Y el carga es cuánto producto le cabe a esto. Entonces ya sabemos cuánto vamos a vender. El material POP, que es todo esto, lo mandamos a diseñar, tenemos que imprimirlo, tenemos que distribuirlo a las diferentes ciudades. Y ahí hay una persona que se encarga de recolectar el material y darle al punto de venta y montarlo. Entonces eso, de una u otra manera, pues va a tomar un mayor tiempo de ejecución. Sin embargo, online no conocemos el valor del llenado porque no sabemos cuánto vamos a vender. Hacemos unos estimados, pero tenemos información de cuánto se está vendiendo por esa activación. Sabemos cuántas personas le hicieron clic a este banner, cuántas de esas personas compraron. Y sabemos, no con nombre ni con apellido, pero sí sabemos cuál es el perfil y quién fue, como el número de persona que compró. Sabiendo esto, pues podemos impactarla después con una comunicación. Y eso es de que también, o sea, hacer un banner es hacer el diseño de esto, pero sin todo el proceso que está detrás. Simplemente para posicionar nuestros productos. Hace que sea una ejecución sencilla. Otra diferencia es, por ejemplo, cuando estamos hablando de un checkout. En un checkout tenemos, por ejemplo, este, en este éxito. Entonces se tiene este banish acá, pero es aleatorio. O sea, puede que sea para que las personas, puede que no, que les haga sentido. Tenemos que tener a alguien que se encargue de hacer el resurtido y tener este producto disponible y volver a llenar todas estas canastillas. Mientras que si yo lo hago online, yo puedo decir a todos los que compraron este producto, quiero que les aparezca este otro como sugerido. Y eso es algo que también se trabaja porque se puede segmentar, que es sencillo. Y podemos ver también, como en el otro ejemplo, pues una ejecución de cuáles son los datos en tiempo real. Entonces, eso es como muy rápidamente de cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar en e-commerce y qué se puede accionar y qué no se puede accionar en consumo masivo. Y ahora, muy rápido, en que es una estrategia omnicanal, y esa palabra sí quiero que se la lleven porque va a ser relevante cuando comiencen su vida laboral, independiente del área que ustedes escojan, es que tenemos que acoger la costumbre de tener una consistencia en la ejecución en todos los puntos de contacto. El consumidor, y pónganse ustedes como consumidor, es, ustedes quieren ver la comunicación que ven en el punto de venta, que sea la misma que se tiene online. Acá desarrollamos un centro de desinfección, eso fue en Costa Rica, en Walmart, y en la página de Walmart también tenemos que tener la misma comunicación, para qué sirve, cuáles son las ventajas, cuáles son las ventajas, y quizás un poco más de información. Eso también debería hablarse, si ustedes ven un comercial con lo que está teniendo marketing, y si ustedes van a una tienda de barrio, pues deberían encontrar lo mismo. Si ustedes van a un supermercado, como por ejemplo un mercadillo, como su papá, pues deberían ver lo mismo. Y al final esa consistencia, y encontrar al comprador o shopper en cualquier punto de contacto, y ofrecerle la información que tenemos disponible, pues va a ser lo que nos va a marcar la diferencia. Porque definitivamente, si no, no estamos haciendo bien la tarea, y eso es lo que están buscando los clientes. Y ahora, por ejemplo, Walmart cambia toda su estructura, y su estructura es un solo comprador que ve todos los canales, y es algo que se está desarrollando. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en lo que les he contado, pues e-commerce es una vía para tener ideas locas y para proponer. En una empresa como Rekit, por ejemplo, eso es lo que siempre buscamos, y es qué se les ocurre, qué podemos hacer, y ver de eso que se les ocurrió y que tenemos, y que puede sonar muy lucro en un principio, pues cómo lo hacemos posible. La ejecución es rápida, se puede medir, se puede ejecutar en un corto tiempo, y al final es algo que también puede ser tomado como aprendizaje, y que ese aprendizaje se transmita a otros canales de venta. Y este es, pues muy rápidamente, lo que quería tocarles sobre e-commerce en este viaje. En estos minutos, quiero también escucharlos a ustedes y responder las preguntas que tengan de lo que quieran. Y pues muchas gracias a ustedes por asistir acá. Muchas gracias, Mauricio. Qué tema tan interesante y que nuestros estudiantes conozcan. Es eso, entender qué es e-commerce, lo que nos contaste. Y frente a eso, hay una pregunta muy interesante que nos hacen acá, y es, ¿cuál consideras? ¿Cuál es el futuro de e-commerce? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se viene? E-commerce, para mí, y la transformación es eso, y es pensar en mi canal. No sé, algunos de ustedes, si de pronto han visto, Amazon empezó a tener puntos de venta, en donde yo tomo el producto, y salgo de la tienda, y ya queda registrado, y lo compro. Y lo compro con, no tengo que pasar por una caja registradora. Entonces, es curioso que una de las empresas más sólidas, y que vende solo digital, pues ya está abriendo puntos de venta. Y es porque son oportunidades, y es yo cómo puedo estar posicionándome para no perder ninguna venta. Entonces, e-commerce se va a transformar, por ejemplo, en el caso de Rekit, para el 2025, el objetivo es lograr el 33% de las ventas a través de e-commerce, lo cual es bastante agresivo. Una empresa de consumo ha sido, en promedio, está en el 5, 6, 7%, más o menos, en el mundo. Y estamos hablando que en 4 años creemos el 30%. Y va a pasar, y va a pasar poco a poco. Pero ese futuro va a ser con una venta mucho más personalizada. Y personalizada me refiero a que cuando ustedes entren a las aplicaciones, dependiendo de lo que hayan comprado, les va a empezar a sugerir ciertos productos. Entonces, si entran a Rappi, pues ya Rappi les va a mostrar solo los productos que son afines a su perfil, a su edad, a dónde viven, y cuál es el historial de lo que han pedido. Y acá por eso también nace un poco lo de privacidad, y es que tanto están usando mis datos, y que ese es otro tema bastante amplio de discusión. Pero al final, las compañías cada vez son más exigentes con esto, pero es tener un, ver las diferentes activaciones en diferentes puntos de contacto, y segundo, pues ya tener algo mucho más personalizado. Súper, qué bueno. Allá es el futuro. Ahora que tú hablas de eso, a mí me encantaría saber cómo fue el cambio con la pandemia, porque me imagino, es decir, la pandemia implicó no movernos, estar en casa, mantener el distanciamiento social. Eso implicó no ir a la tienda, no exponernos todo este tema. Yo creo que se disparó. ¿Cuál fue esa cifra? Yo no sé si tengas unas cifras que puedas compartir. ¿De cómo se disparó el e-commerce en pandemia? En pandemia sí, y de hecho se surgieron muchos canales. Antes de la pandemia en Colombia había una penetración del 0.3%, es decir, casi nada de la población compraba. Y el primer semestre con la pandemia se duplicó, y se volvió a duplicar en el segundo semestre. Entonces, creció bastante, y acá hay diferentes canales, y acá entraba, como les decía ahora, entró WhatsApp, eran las opciones, las aplicaciones, y hubo una empresa que se llama IBM Web, que es la que, póker, todo el tema, que era bavaria, desarrolló algo con los tenderos. Entonces los tenderos, lo que empezaron a hacer es, desarrollaron una plataforma para que ustedes pudieran acceder a la tienda de Pepito Pérez, que queda en la esquina, y esa tienda era la que les iba a vender. Entonces, surgieron muchas cosas muy interesantes, y aquí las empresas y marcas que estaban preparadas, se posicionaron más, y las otras, pues quedaron un poco más rezagadas, y que ahora les está costando más, porque hay que invertir mucho más, para recobrar todo ese camino que las otras ya tenían adelantado. Aquí nos hacen precisamente una pregunta muy relacionada con eso, y es el tema de preparación y de servicio al cliente, ¿qué hacer para mejorar el servicio al cliente, el proceso de envío, las fallas web, cuando se habla de e-commerce? Bueno, es una buena pregunta, y acá todos tienen que ver, y depende, depende si yo soy el que lo vendo y el que lo distribuyo, o si yo lo vendo a través de una plataforma. Lo primero, y que estamos tratando, la mayoría de las empresas, es de desarrollar ya los empaques que sean pensados primero en e-commerce. Si yo vendo este termo lleno de Vanish, en el punto de venta, tiene un camino más corto, si yo lo llevo del centro de distribución al punto de venta, que si yo lo llevo a una bodega, y que la bodega después, se lo lleve alguien en una moto, en otro camión, y eso hace que el producto muchas veces llegue regado. Entonces, ahí tenemos que pensar en cuáles son los empaques, y cuáles son los formatos que realmente están siendo, pues más afines. Segundo, y que genera mucha confianza, es el tema del servicio al cliente, y como les decía, antes estaba en las agencias de viajes donde nosotros hacíamos el reclamo, y había una persona que tenía nombre y apellido. Acá es una empresa donde yo tengo que llamar, o tengo que escribir en una página web. Y eso hace que sea algo muy importante. Yo les cuento una experiencia que tuve en Amazon, y por eso también es uno de los más grandes. Yo pedí un reloj, pero yo veía algo raro, yo sentía que no era original. Entonces, le escribí a través de la plataforma y le dije, oigan, yo siento que esto está como raro. Si está bien, me estoy averiguando y no tengo como el certificado. Y no me respondían. Le escribí directamente a Amazon, Amazon me escribió, vamos a dar una semana. Se terminó la semana, y de una vez me escribieron y me dijeron, miren, qué pena, no le respondió el vendedor, le vamos a devolver su dinero. Y básicamente, el reloj me ha hecho gratis. Y eso es algo que, pues, o sea, ellos tienen después, ahí ya, digamos que eso fue como consumidor, pero ya como cliente, después nosotros tenemos unas sanciones y nos van a cobrar todo eso. O sea, a ese distribuidor que lo tenía, pero al final, yo que terminé contento como cliente, Amazon me generó la confianza y yo sigo comprando en Amazon. Entonces, eso es algo que las empresas tienen que responder y por eso hay miles de quejas y es algo que quizás no se valora en un principio, pero que al final es muy importante porque nunca hay una segunda oportunidad pero una primera buena impresión. Y si yo tuve una mala experiencia de compra en línea, pues, difícilmente la voy a hacer después. Así es, no perder el cliente. Así es. Gira, acá hay otra pregunta que es como la pregunta del millón. ¿Cuál cree que es el camino para encontrar productos ganadores para comercializar con e-commerce? Bueno, la verdad es que cualquier tipo de producto se puede vender, pero mi sugerencia primero es y ya en los mercados más avanzados uno empieza a pagar por búsquedas y esto se vuelve como una subasta. Cuando digo pagar por búsqueda es que si ustedes entran a Amazon y por ejemplo buscan iPhone, la palabra iPhone, hay mucha gente que la está pautando y esa pauta tiene un costo. Entonces, cada vez que ustedes le dan clic puede llegar a costar hasta, no sé, 5 mil, 10 mil, 20 mil y palabras costosas como por ejemplo que tienen que ver con cáncer puede llegar a costar hasta casi 500 mil pesos cada clic. Entonces, dependiendo de la categoría en donde yo quiera entrar, tengo que definir un producto que tenga un valor medianamente alto. Entonces, ¿cuál es ese ticket que yo estoy dispuesto a tener? Segundo, que tenga un empaque y tercero, que tenga un público objetivo al que yo le puedo llegar. La ventaja de e-commerce es que todo es digital y yo puedo segmentar las personas a las que les voy a enviar la información. Entonces, hay campo para todo, todo se puede hacer, pero es hacer la pauta correcta a las personas correctas y tener un producto que yo realmente le pueda invertir detrás para ganarle. Es analizar desde que yo vendo hasta el final cuáles son mis costos de inversión y de mantenimiento para llegar a finalizar ese evento. Auricio, en ese sentido, acá hay una pregunta muy relacionada y es cómo puede empezar a hacer e-commerce o e-commerce de su propio negocio donde puede buscar esa información y una también relacionada con eso que yo creo que puede ser el combo para que nos das las respuestas. ¿Cuál es la mejor plataforma para crear mi e-commerce? Bueno, hay dos que son muy grandes. Hay una que se llama Shopify y otra que se llama Vitex y son plataformas muy fácil, casi que es una plantilla y yo lo que tengo que hacer es ponerle la foto, ponerle el fondo, tengo mis productos y esa ya tiene una plataforma de pagos. ¿Cómo escoger una o escoger la otra? Es la que se sienta mejor. O sea, ambas son muy buenas, una son líderes en Latinoamérica, otra en Estados Unidos, en Europa y son las básicas. Entonces, son básicas y es decir que cualquier persona la puede usar a diferencia de una más o un mercado libre que son desarrollos propios que son mucho más costosos que requieren inversión. Entonces, por ejemplo, si tienen una tienda donde vendan vestidos de baño, donde vendan pijamas o lo que sea, pues entonces ¿por qué no monto mi tienda y empiezo a probar? Y si ya estoy teniendo una empresa muy grande, pues ya tengo que empezar a pensar en un modelo logístico. Entonces, un modelo logístico es cuáles van a ser esos aliados con los que yo voy a contar que puede llegar a ser un servientrega, un deprisa, un DHL, un FedEx, que también lo juegan en paquetes corporativos. Ya el envío es el mismo. Hay una empresa, por ejemplo, que usa una de estas dos plataformas que se llama bueno, se me olvidó el nombre, pero por ejemplo, venden en dólares. Es una empresa que está en Cali y vende en dólares a todo el mundo y cuesta lo mismo si yo lo compro en Australia o si lo compro en Cali, donde mismo está la empresa. Es porque es una empresa que nació siendo un e-commerce y empezó a pensar de una vez globalmente y esto es porque el ticket es alto. O sea, venden billeteras o venden camisetas de 50 dólares. Entonces al final de 50 a 100 dólares y eso se paga y ya digamos que es pensar de una vez en qué es lo que implica y estar preparado aunque yo no vaya a ir a ese siguiente paso. Entonces, con eso lo que me refiero es tener claro cuál es el camino hacia dónde quiero llegar y cómo voy a llegar allá. Digamos que se va dando dependiendo de todas las experiencias que vaya teniendo. De acuerdo. Nos preguntan cuál sería la diferencia entre multicanal y omnicanal. Multicanal es que yo vendo omnicanal es cuando yo tengo todo integrado. Es decir, yo tengo la misma comunicación en el punto de venta online, por WhatsApp y yo estoy teniendo una estrategia para llegar con el mismo mensaje al consumidor y usualmente tiene que ver con el mismo cliente. Entonces, por ejemplo, el éxito tiene la aplicación, tiene WhatsApp, tiene el teléfono. Yo en todo tengo una estrategia para desarrollar una campaña. Multicanal es cuando yo estoy vendiendo en diferentes canales. Entonces, yo vendo en el éxito, pero también vendo en Jumbo, pero también vendo en las tiendas, pero también vendo por catálogo. Estoy atendiendo diferentes canales, pero no necesariamente con la misma estrategia. Ok. Bueno, yo no sé si hay más preguntas por parte del público. Bueno, acá el tema de la pregunta de cuánto dinero se necesita para crear un e-commerce. Bueno, es relativo, me imagino. Ya depende, depende la famosa respuesta. Como un economista, depende. Pues miren, lo primero, lo primero es, o sea, se necesitan las ganas y se necesitan la disposición. Digamos que cualquier persona con ganas y con disposición lo va a hacer. Lo primero es entender cuál es, cuál es, cuál es el producto y si el producto realmente, pues, puede sufrir o no todo ese transporte que se tiene. Entonces, ahí dependiendo del producto, por ejemplo, Rappi, Rappi busca personas que quieran hacer parte de Rappi Mall. Y es, son todos los emprendedores que quieren hacer parte, obviamente, ahí tiene unos fees y cobra por eso. Entonces, también, cuál es el punto de precio que yo quiero definir para poder que me haga sentido con mis gastos. Otra opción, y ya tengo que invertir más, es tener la página y es tener el mantenimiento, pero también son apuestas y que es primero el huevo, la gallina. Entonces, voy a vender más para tener eso o voy a invertir y de verdad le voy a meter ganas a que se desarrolle. Si uno le mete ganas, le mete empeño y tiene pasión en lo que hace, las cosas van a salir. Pero si es tener un e-commerce y vamos a ver ahí por los laditos, quizás no tengamos los mejores resultados. Perfecto. Pues yo no veo más preguntas. Me encantaría, no sé, qué consejo, porque tú sabes, acá en este momento están nuestros estudiantes de primer semestre, también de último semestre, especialmente, pues que están buscando, digamos, ese campo donde perfilar, digamos, ese trabajo futuro, dónde se van a ubicar, qué campo quieren elegir, no sé qué, para alguien que se quiera dedicar a esto, ya lo dijiste, hay muchas cosas, pero digamos, para impulsionar, así avanzar, como tú lo has hecho, ascender en una empresa, ¿qué consejo, qué recomendación les darías? Mire, lo primero, y es cuando una empresa en la que ustedes se sientan a gusto, en la que ustedes se sientan identificados, que venda productos, comercialice, o tenga servicios por los que ustedes se identifiquen, porque eso va a hacer que tengan, que tengan mayor afinidad. Segundo, si alguna vez tienen un trabajo y le dicen que no, y quizás puede ser el fit cultural, hay gente que es muy buena, pero no tiene fit con la cultura de esa empresa, porque es diferente, yo les cuento, Requit es una empresa desorganizada y ordenada a la misma vez, es muy rápida, se toman decisiones no tan jerárquicas, y no todo el mundo está para eso, hay gente que llega de otras compañías más estructuradas y es, ¿y dónde está el proceso? ¿y qué tengo que hacer? y es, hay que mirar a ver qué se hace, pero ¿cómo así que no hay nada? Y es simplemente como forma de ser. Entonces, yo les compartí ahorita mi carrera en Requit, yo realmente, pues, estoy feliz acá y aposté, de hecho, en el edificio, en el A, en el auditorio, un día fue Requit y nos contó qué era, y yo, yo me fui de intercambio y me pico en la mente que yo quería estar allí, ¿por qué quería estar allí? Porque tenía la opción de tener movimientos internacionales, y eso fue lo que me enganchó, y bueno, y ahora estoy en México y creo que hice esa apuesta, pero ahora nosotros cuando estábamos en el colegio teníamos que elegir cuál era la carrera, cuál era la carrera que íbamos a estudiar y bueno, me alegro que hayan escogido Economía, espero que la mayoría que estén acá, que tiene pues un amplio espectro de opciones para empezar a trabajar, entonces, yo me visualicé así, como estoy ahora, como estoy vestido y lo que estoy haciendo, e-commerce, en ese momento no sonaba, pero yo me veía como un ejecutivo, y así como cuando ustedes empiecen en la empresa, elijan muy bien cuáles son las áreas, si pueden, hablen con alguien que trabaje en una empresa para que les cuenten cuáles son, yo no tenía ni idea, mi mamá es profesora, mi papá es odontólogo, o sea, tenía ni idea de nada del mundo corporativo, pero yo quería estar allí, ahora, ¿qué iba a hacer en el mundo corporativo? Pues no lo sabía, entonces, marketing, uno como que cree que marketing hace una cosa, pero en realidad es diferente, y es diferente porque es el marketing que crean, que son las empresas locales, y las multinacionales es más de adaptar algo que ya está en otro mercado, y eso depende del tamaño de la empresa, está por ejemplo, finanzas, y finanzas tiene también diferentes áreas, está también la parte de la planta, está también áreas como category management que no tenía ni idea que existían, y e-commerce es una que apenas está surgiendo, hace dos años y tuve una persona, una persona de ICES y que hizo la práctica, y hoy la área se está desarrollando, entonces, con el digo que se desarrolla es porque hace cuatro años empecé yo solo haciendo todo, y hoy hay una área de marketing en e-commerce, y otra que es de ventas en e-commerce, y después vamos a tener una que es de supply, o de producción de e-commerce, entonces, cada vez van a haber más opciones, a los que están en primer semestre ya van a dar algo mucho más organizado, y quizás las empresas cuando se estén graduando ya va a ser el 30 al 40% de las ventas, entonces casi que van a llegar allí, pero para los que se están graduando es una área que crece muy rápido, y que las posiciones todavía no están definidas, entonces, hay empresas que les van a dar la libertad para crear su carrera, para ustedes definir hacia dónde quieren llegar, y realmente es meterles ganas y ser apasionados. Me encanta, soñar, soñar y esforzarse y trabajar, me encanta ese mensaje, Mauricio, mil gracias por acompañarnos, mira la asistencia, me encantó, 60 personas, gracias por haber compartido contigo esos conocimientos, tu tiempo, eres un orgullo para nosotros como universidad, y por supuesto para el programa de economía y negocios internacionales, muchas gracias por estar aquí, Mauricio. Muchas gracias Magali por la invitación y a todo el equipo. Gracias a todos por su asistencia, nos vemos dentro de 15 días con la siguiente conferencia sobre perspectivas macroeconómicas. Adiós, hasta luego, gracias a todos. Vamos. Gracias. Gracias.